Vamos a continuar con más información y compartir algo interesante porque dos ingeniosos y apasionados hinchas peruanos han creado una canción a la selección y esta canción se llama Zamba Peruana y además se ha convertido ya en un hit en las redes sociales, veamos. Tito Silva lo vuelve a hacer. El conocido youtuber subió a sus redes sociales una adaptación de la famosa canción Disco Zamba del trío brasileño Two Man's Song. Con letras de apoyo a nuestra selección Silva junto a Luis Arellano bailan al pegajoso ritmo PPP. Mientras entonan frases como Zangareca o pidiéndole a Cristian Cueva no fallar más penales. Zangareca, Zangareca, por lo que más quieras no falles más penales. El video denominado Zamba Perucho se subió a la cuenta de Facebook de Tito Silva y ya cuenta con 652.000 reproducciones, 1.100 comentarios y ha sido compartido más de 27.000 veces convirtiéndose en el viral del momento. Oh, Renato Tapia, baila la Zamba, oh. No obstante, esta no es la primera vez que Silva demuestra su pasión por nuestra selección. Perú, México mágico, flores fantásticos, es mi Perú. Para el Mundial de Rusia, donde Perú clasificó luego de 36 años, el youtuber adaptó la famosa canción Moscú. Anda, demuéstranos quién eres tú. Bueno, como podrán comprender, este video se ha convertido en viral, ha estado circulando a través del WhatsApp, nos ha llegado a varios. En realidad ha generado una expectativa enorme porque la letra de la canción cae a pelo en realidad para lo que tendremos que celebrar luego del triunfo de la selección peruana. Así que hemos invitado a los protagonistas de esta interesante iniciativa. Tito Silva, él es productor musical, y Luis Arellano, el cantante, ambos ya los han visto ahí en el video, son los protagonistas de este video. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí. Buenos días, Julio, gracias por la invitación. Un vuelto demasiado viral. ¿A ti? Sí, he escuchado las cifras, más de 20.000 compartidos. 27.000. 25.000. Compartidas. Y tienen un día nada más, ¿no? Prácticamente un día un día más. El viernes es la noche. Viernes es la noche. Ha sido muy rápido, ha sido rápido. Y además pensábamos subirlo el sábado con calma, ¿no? Pero dijimos, no, a ver, en la noche... Incluso, claro, fue en la madrugada que fuimos, a la una de la mañana, a dos de la mañana que está el video, igualito, haciendo madrugada, también pasaron los likes a compartir, la gente, sí. Bueno, básicamente todo el día sábado es el que se ha compartido este video. Sí, claro. Así que, ¿y cómo lo encontramos en YouTube? Está como Disco Samba Perucho o Disco Samba Perú. Yo tengo la versión oficial en YouTube, incluso, que es una producción profesional. O sea, está producido de manera, como digo, profesional. Yo soy productor profesional, cantante profesional. Nos hemos juntado siempre, cada vez que ha jugado Perú, nos hemos juntado para hacer los hits. Claro, justamente antes de que empiece el Mundial, cuando Perú estaba a puertas de clasificar para el Mundial, esto se nos ocurrió... Bueno, en verdad, a ti se le ocurrió llamarme y decirme, Luis, ¿quieres una canción para la selección? Y, obviamente, ¿quién no quisiera hacer una canción para la selección? Hicimos una canción que se llamaba, Si no sufrimos, no vale, con la frase muy célebre de recordado esto, periodista deportivo, ¿no? Entonces, Daniel Pérez. Y de ahí, hicimos el tema de Moscú. Claro, cuando tú te acuerdas de Moscú. Correcto. Claro, que cambiamos, hicimos Perú, pero también... También lo hicimos juntos, el tema de Moscú, que fue también muy viral y ahora para... Creo que de alguna forma nos hemos apropiado de las expresiones culturales de los países, de las expresiones musicales, porque en el caso de Brasil, bueno, este es un tema clásico. Un tema clásico, uno lo asocia inmediatamente con Brasil. Inmediatamente. Y tiene un tema... Y a todas las generaciones, en realidad. Sí, claro. A todas las generaciones. Entonces, nosotros estamos llegando, después de 44 años, a una final de la Copa América, donde este tema, sin duda, no hace que uno mire, pero ve ahí, hasta el nombre de nuestros seleccionados, porque se han dado el detalle de incorporarlos dentro de la letra. Exacto, exacto. Mencionan a cada uno de ellos. Nos hemos olvidado de uno. Sí, nos olvidamos de uno, porque ya... Mejor no, tarea para los que escuchen. Pero va a estar de qué, de... ¿Ah? ¿Va a estar en la banca o no? No, no, no. Por hacerlo, de repente... Lo que pasa es que, mira, Tito me llama, me dice... Luis, hay que hacer la canción para el Perú-Brasil. He llegado a su casa a la una de la mañana. Sí. Y hemos creado la canción hasta las tres de la mañana. Sí. Haciendo la producción, la letra, todo. La letra, pero no solo esa, la producción musical, también, todo, todo, todo. Porque esas imágenes son de madrugada, prácticamente. Sí, sí, claro, amanecida. Cuando ya terminamos la canción, dije, ya está, ya está, y empezamos a grabarla. Bueno, está genial, está genial el video, y además le han puesto la letra y todo allí. Para que lo canten, claro. El tipo karaoke. Efectivamente, el tipo karaoke para que la gente lo cante. Y ese bailecito... El baile... Gracias a... Ya ha sido aprobado ya por técnicos profesionales de baile. Sí, sí, sí. Ya lo han visto y me han dicho que está bien. Al estilo de nuestros seleccionados. Ah, por supuesto. Tiene ahí un poco de cajón peruano también la canción. Ah, también tiene su pantecita festejo también. Sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene de todo. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Gracias por darnos esta alegría, por compartir parte del arte, sumado a este deseo de que nuestra selección se haga de la Copa. Finalmente, ¿cuál es el score que ustedes vaticinan ahora? Mira, contra Chile todo uno pensó que no íbamos a salir de esto ganando 3 a 0. Así que con Perú nada se sabe. Yo creo que sí vamos a ganar. A mí me preocupa lo que ha dicho Messi, que ha dicho que hay cosas raras, que están pasando, pero bueno, yo con fe nada más, con fe. No quiero decir un resultado, pero solamente quiero que... Un gol por dos goles. La mayoría, un poco nosotros hemos estado viendo la temperatura de nuestros televidentes y la mayoría dice dos goles a favor de Perú. O 2-0 o 2-1. Esperemos que sea así. O en penales, pero la cosa es ganar. Sí, lo que sea. Sí, sí, porque Galés es el que va a tapar. Si hay penales, Galés se tapa un penal. Galés se tiene que estar extraordinario. De todas maneras. ¿Ya han pensado en alguna otra canción ahora que gana Perú? Uy. ¿Ah? Sí. Ahora, si es que gana Perú, que nosotros esperamos eso y yo creo que sí va a ser así. Toda esta semana vamos a hacer puras canciones brasileras, pero cambiar las letras para alentar al Perú, para celebrar ya, ¿no? O sea, que va a ganar. Ache Bahía, todo, todo. Ahí viene Ache Bahía, el Garrapicho, todas las canciones brasileras, pero para alentar al Perú. Con letra peruana. Con letra peruana. Sí, con sarcástico. Tomamos el compromiso. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y los dejamos para que sigan disfrutando de esta iniciativa interesante de aliento, de la zamba peruana que alienta a nuestra selección. Volvemos.